Darwin Quesada decide junto a unos amigos explorar una casa abandonada y desde el momento que llegan notan un sonido parecido a pisadas desde el segundo nivel. Decidido a ver de dónde provienen, junto a su cámara, sube a verificar. ¿Dónde están golpeando alguna casa? Oye, pero al lado no hay nadie, tú eres loco. ¿Escuchaste? No, no vale, no escuché. Pero no hay nadie al lado, pues cómo no se va a golpear. ¿Escuchaste? Sí. ¿Qué carajos es eso? Mira, 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 mira cómo me corto y acá. Te corto, este cuarto. Y solo estamos los dos. Ya se cayó, ya se fue creo Valientemente, aún así Regresan Mira lo que pasó Se abrió, ¿sí viste? No, 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 no vi bien, no vi bien ¿En serio se abrió? Mira, la otra Aguanta, aguanta, déjame ver esta de la derecha Ah No hay nada No hay nada